Está llevando a cabo en la zona de Toledo el operativo que anticipábamos nosotros. Está viniendo la hinchada, ahí estamos viendo imágenes, la hinchada de River. Y allí está actuando Gendarmería, Fuerzas Provinciales, las distintas divisiones. Ahí se aplica el derecho de admisión, los controles necesarios. Bueno, todos esos ómnibus son los que están llegando desde Buenos Aires con los... Ah, está el Ministro ahí me apareció. Con la hinchada de River, básicamente. Viene gente de todo el país, no solamente de Buenos Aires. Pero, bueno, esto es lo que se tiene que hacer. La otra vez fue altamente positivo. Pero muy positivo. Altamente positivo. Muy eficiente fue. Vamos a ver esta vez si esta hinchada tiene algún defectito, digamos. Algún defectito, si le han encontrado algo o no le han encontrado nada. Bueno, se está llevando a cabo, este es un anticipo de lo que está ocurriendo allí. Enseguida está nuestro móvil. Nuestro móvil, que me dicen con algunas novedades, está llegando al lugar. Eso va a ocurrir en un ratito nada más. Muy bien. Bueno. Bueno. Bueno.